¿Se resolvió el conflicto en Santa Cruz o no? En realidad no, y en realidad esa reunión entre el gobierno nacional y el gobierno provincial de Alicia Kirchner se desarrolla, digamos, en el marco de una pelea que lleva adelante nuestra organización para que se sienten a dialogar, ¿no? Este conflicto que había hasta en los medios locales, los medios de comunicación locales diciendo que el dinero estaba, que el dinero no estaba, entonces que en realidad a esta altura inmaduramente se tenían que sentar a hablar. Hoy, ¿sigue el conflicto? Me preguntás vos, ¿sigue el conflicto? Santa Cruz no ha comenzado las clases todavía, estamos sin que funcione la justicia desde la feria del mes de diciembre del año pasado y los hospitales siguen manteniendo una crisis estructural muy grande, de hecho hay localidades que no poseen médicos en las salas hospitalarias y por ejemplo en un pico truncado que es un pueblo de la provincia no hay ni siquiera analgésico a la hora de ir a atenderse en las guardias. Digo, es una crisis profunda, ya estructural y obviamente no hay resolución de conflictos visibles. Nosotros decimos que somos una provincia rica y que el pueblo cada vez está más empobrecido. En el gobierno donde estaba el Frente para la Victoria anteriormente se adelantaba mucho dinero que después cuando Macri llegó fue deuda para Santa Cruz y que obviamente hoy no está reflejado. Entonces yo me atreví a una reunión con la gobernadora a preguntarle ¿qué había pasado con ese dinero si tanto dinero había ingresado a la provincia y no estaba reflejado en los servicios que le damos a las comunidades? ¿Y qué te dijo? Me respondió con otra pregunta, me dijo, ¿podemos modificarla? Me dijo, y en realidad esa pregunta se la devolví y le dije, ¿podrán modificar ustedes? ¿Tendrán la decisión política de hacerlo? No se tiene pensado por parte de este gobierno provincial, de este modelo que está instalado en Santa Cruz poder hacer una matriz de trabajo genuino. Recordemos que las pymes vienen a tener el 60% de los empleos genuinos y que en Santa Cruz las pymes no hay políticas públicas para ellas. Entonces si hubiesen modificado la matriz y el modelo de provincia, por ahí tendríamos otra correlación también hasta económica. Hoy estamos atados, digamos, hasta los trabajadores estatales de un presupuesto que deriva de la ley de la coparticipación y de las regalías en su mayoría petrolera. Se llevan todas nuestras riquezas y al pueblo no le dejan nada. Hay saqueo y contaminación. Con la última reforma de la ley de hidrocarburos, lo único que se reformó en esa ley, cómo nosotros explotamos bajo el fracking el petróleo, digamos, de nuestro suelo. El acuerdo minero que se modificó hace muy poco, también, digamos, en acuerdo con los gobernadores no se modifica cómo se puede incorporar a las regalías de las minerías y de petróleo más dinero a las provincias. Al contrario, seguimos subsidiando un gobierno nacional que de esa riqueza que se llevan, el 75% queda en Nación, el 24% en la provincia y el 1% en los municipios, quienes son los primeros que tienen que dar el servicio a las comunidades. Creo que modificando esas dos cosas nosotros podemos tener una, por lo menos empezar a pensar de una provincia sustentable en el tiempo, por lo menos con los servicios básicos de nuestras comunidades. Hoy nosotros tenemos localidades enteras de la zona norte de la provincia, a veces hasta 15 días sin agua. Gracias. 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 Gracias.